Exilio Adiós Ahí va el Padre Gustavo, cariños No crean en el Padre Gustavo No crean en el Padre Gustavo Abandono a mi gente Para poder llegar Dejo el condomimiento Para nunca mirar atrás El Señor Presidente Usted no me verá más Y si claro, voy a llegar a mí No hay otra que salir de aquí Abandono a mi gente Para poder llegar A un lugar diferente A un lugar diferente No hay otra que salir de aquí 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 No hay otra que volver a ti No hay otra que salir de aquí No hay otra que salir de aquí No hay otra que salir de aquí No hay otra que salir de aquí